Música Están trabajando para sacarnos de pobres Vamos a tocar un tema muy especial de nuestro disco Equilibrium Que muchas veces se ha captado, que ahora mismo no lo podemos llevar a muchos conciertos que nos gustaría Porque hay un disco que presentar, sabemos que es muy especial para mucha gente Así que vamos a tocarlo hoy, es colecciones Música No, no 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 puedo detener al cometar, quizás se avisara la tierra esta noche Música que me permiten y no me siente Soy yo una colisión de fin y de correntas contra todo lo que somos que nos amas la última pa' de ser un pa' de ser un pa' de ser un pa' La pared era sucia al saludo Siento todas las que se miran Esta noche, no me he descansado Precisas noches En las que siento nada va a hacer mi rayo Y este soy yo La pared es tu que vendes Y los que pasan a tu lado Soy yo el calor De tu refleja más Oh, por favor Dime que domingo a su vez Soy yo la colisión De ser mil cobertas Si tu calorías Soy yo el saludo Y tu sensas para ti ¡Aplausos! Soy yo el calor de tu cuerpo en plaz, por favor, mi amor y tú también lo sientes. Soy yo o la corrupción, por decirme y comentas entre todo lo que somos. Soy yo el calor de tu cuerpo en plaz, por favor, mi amor y tú también lo sientes. Gracias. Gracias. Vamos a cantar. 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 Puedo ver, me voy a sentir la lluvia que traerás Si eres tú, a tu renta yo seré el sol No, antes de fundirme en 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 el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!